¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá noche desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!